Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto que estés aquí conmigo el día de hoy. Ahora vamos a ver cómo podemos hacer el trazo de esta bata que hice para niños, que me la han pedido mucho también para dama o para caballero. En esta ocasión voy a hacer el mismo modelo de esta bata que les gustó mucho, que tiene el cuello smoking, y vamos a ver cómo la podemos hacer para dama, para caballero, para niños más pequeños, más grandes, y nos va a quedar exactamente igual. El chiste está en que ahora lo vamos a hacer todo en proporción. A que nos quede exactamente igual que la que tenemos aquí de talla 4, pero en diferente talla. Puedes hacerlo igual para todo con esta que vamos a hacer ahora, es una regla de 3. Es una operación muy básica, muy sencilla, que nos enseñaron en la escuela, y esta nos va a ayudar a resolver todas las dudas que tú tengas. Solamente tenemos que tener una referencia y con esa vamos a sacar todo. Aquí por ejemplo te voy a mostrar el largo detalle en una estatura de 1 metro 80, y vamos a ver cómo sacar ese mismo largo detalle si yo tengo una estatura de 1 metro 60. También podemos hacerlo en las medidas de pecho, en la medida de cintura, en largo de falda. Esta nos sirve para todo, para todo, para todo. Es una operación mucho muy básica y nos va a resolver muchas incógnitas que puedas tener en lo que sea. Lo ideal es tener las medidas de cada quien, para que te quede esta bata a tu medida. Pero si no tenemos las medidas exactas de cada quien, también podemos trabajar por medio de tallas. Ahora te voy a compartir aquí, esta es una tabla de tallas para hacer esta bata. La podemos hacer en talla chica, mediana o grande. Vamos a necesitar la medida de pecho, cintura y cadera. Que de estas 3 te recuerdo que yo tomo la medida completa y voy a apuntar nada más la mitad. Largo de talla, caída de hombro y largo de falda. Estas y las voy a poner completas. Estas no van por mitad. En esta gráfica de tallas que yo hice, voy a tomar aquí para esta talla chica, una estatura de 1 metro con 70 centímetros. Para la mediana, 1.80. La grande y la extra grande, también tengo como referencia 1 metro con 80. Ahora vamos a ver que podemos hacer si la medida de estatura es diferente. Tan sencillo como una operación matemática que se llama regla de 3. Entonces, aquí vamos a trabajar por proporciones. Por ejemplo, aquí en la talla mediana, dice que de estatura mide 180 centímetros o 1 metro con 80. Y, por ejemplo, en el largo de talla, dice que tiene aquí 46 centímetros. Y vamos a suponer que yo mido 1,60. Entonces, quiero saber cuál es la medida que tengo que dar de largo detalle. Esta es la incógnita. Entonces, todo lo que tengo que hacer es multiplicar este por este. Y el resultado lo tengo que dividir entre este. Y vamos a ver cómo. Multiplico 160 por 46. Y este resultado que me da, lo tengo que dividir entre 180. Y el resultado que me va a dar esta incógnita es de 40 centímetros. Entonces, así con esta es una regla de 3. Es muy sencilla, mucho, muy fácil de hacer. Nada más tenemos que multiplicar los dos que me quedan encontrados y dividirlo entre el otro. Y este me va a dar este resultado. Cuando a mí me queda, por ejemplo, como aquí, 40.8. Entonces, lo puedo subir a 1 y lo dejo aquí en 41 o dejas el 40.8. Y te queda muy exacto. Y así me queda ya en la misma proporción. Vamos a hacer otro último. Por ejemplo, en esta talla mediana con 1 metro 80 de caída de hombro tengo 42. Entonces, hacemos lo mismo. En 1 metro 80 de caída de hombro tengo 42. Si yo mido 1.60, ¿cuál es mi caída de hombro? Lo mismo. Los que quedan en cruz, estos se van a multiplicar. Entonces, ponemos 160 por 42. Y el resultado lo tengo que dividir entre 180. Perfecto. Aquí dice que de caída de hombro yo tengo que dar 37.3. Que lo puedo dejar perfectamente bien en 37. Y esta sería la caída de hombro que voy a dar si yo mido 1.60. Y con esta simple regla de 3 puedes hacer la talla que tú quieras en todo. Si tú, por ejemplo, dices en esta estatura mido 60 centímetros de manga, de largo de manga. En 1.60, ¿cuánto? Lo mismo, multiplicas por el de acá, lo divides entre el que me queda. Y así vamos a obtener todas las tallas que tú quieras hacer. Ahora te quiero compartir esta parte. Si no sabes cómo se ve en la descripción del video, cuando estás tú viendo algún video. Por ejemplo, aquí estamos viendo en mi canal. Y yo les digo, en la parte de abajo, les voy a dejar el enlace. Aquí en la parte donde dice el título del video que estamos viendo, viene esta flechita que nos indica hacia abajo. Esta la vas a tocar. Y aquí viene toda la descripción del video. Aquí te dejo el enlace de cómo hacer, por ejemplo, el trazo para esta bata. Cómo pasar aquí los flojos. En esta ocasión, aquí en esta descripción, te voy a dejar la tabla de las tallas para hacer estas batas. También cuando estás viendo mis videos, al final de todos los videos, te dejo siempre unas pantallas. Generalmente ahí te pongo cómo se hace el trazo o algo relacionado con la prenda que hicimos. Nada más los tenemos que tocar y se va a abrir en el enlace que te estoy compartiendo. Aquí, por ejemplo, les comparto. Esta es una lista de reproducción en el que vas a ver todos los videos que les he compartido. Y aquí ya puedes tú elegir el que tú quieras. En esta lista de reproducción, mira, aquí viene cómo hacer el ropón, el canesú. Todo lo que viene en esta lista de reproducción de alta costura para niños, aquí lo vas a encontrar y aquí puedes seleccionar ya el video que tú quieras ver. También otra cosa que les quiero comentar es que mucha gente me dice que con estos subtítulos no los dejo ver el video. Eso en realidad yo no se los pongo. Si tú tocas, por ejemplo, tu teléfono celular, aquí aparece un cuadro que tiene una CC. Esto quiere decir que este me va a poner los subtítulos o los va a quitar. Si tú no quieres que te estén apareciendo los subtítulos, pues es muy fácil cómo quitárselos. Y ya no te van a aparecer. Bueno, en esta ocasión voy a hacer el trazo a escala para que veas el paso a paso cómo se hace. Y lo voy a hacer en la talla mediana. Vamos a necesitar hacer el trazo básico de la espalda. Esto quiere decir que primero vamos a hacer una línea con tu escuadra. Yo estoy utilizando ahorita estas, pero puedes usar tu escuadra de corte. Entonces vamos a poner tu cinta y vas a marcar primero 2 centímetros para hacer el escote. Estos siempre van a ser 2 centímetros en todas las tallas. Ahora, sin mover la cinta, voy a dar la mitad de la medida de pecho. Que acuérdate, apunto la mitad, pero la tengo que dividir entre 2 y saco una mitad. La divido entre 4 y tengo un cuarto, entre 6 y tengo un sexto. También la medida de cintura, la voy a dividir entre 2 y la medida de cadera. Las demás se van a quedar completas. Entonces voy a dar la mitad de la medida de pecho. Aquí tengo yo 26 centímetros y pongo aquí una marca. Y aquí mismo voy a dar el largo detalle. Tengo yo 46 centímetros y pongo aquí otra marca. Estas 3 marcas las vamos a escuadrar. Ahora, por esta línea que está aquí arriba, voy a dar primero un sexto de pecho para hacer el escote. Entonces pongo aquí mi cinta y vamos a marcar un sexto. Yo tengo 8.6 y después voy a marcar un cuarto. Tenemos aquí 13 centímetros, un cuarto y vamos a avanzar un centímetro. Este centímetro me sirve para la costura de la sisa. Así que aquí ya me queda este centímetro integrado. Estas líneas me faltó hacerlas un poquito más grandes. Bien, ahora en esta línea voy a marcar la mitad de pecho más un centímetro. Quiere decir que tengo que dar aquí 27 centímetros. Y ponemos aquí una marca. Y esta medida la vamos a escuadrar hacia abajo. Como esta prenda no va a ir acinturada y la medida de cintura es más pequeña, no necesito marcar la cintura. Si fuera más grande, sí la tendría que marcar. Este centímetro que pusimos también aquí como avance, también lo vamos a escuadrar. Y esta línea aquí para hacer el escote. En esta parte del escote vamos a redondearla nada más de esta forma. Y sobre esta línea voy a marcar ahora la medida de caída de hombro. Aquí como caída de hombro tenemos 42 centímetros. Apoyamos la cinta y vamos a marcar aquí arriba los 42. Y aquí vamos a trazar una línea. Esta tiene que quedarme un centímetro afuera de la línea que pusimos aquí. Esta línea se llama línea de acros. Ya nada más vamos a hacer aquí la curva para hacer esta cisa. Este es el trazo básico de la espalda. Y con este hacemos la transformación para hacer toda la bata. Bien. Ahora vamos a hacer la transformación. Voy a apoyar aquí la escuadra en la línea que viene de la cintura. Y la primera línea que hice yo cuando estaba escuadrando. Y vamos a prolongar esta línea. Aquí voy a dar la medida de largo de falda. Que es lo largo que yo quiero que me quede la bata. Aquí yo voy a dar 52 centímetros. Entonces esta línea me tiene que quedar hasta acá. Perfecto. Aquí me llegan 52 centímetros. Y esta línea ahora la voy a escuadrar. En el escote, igual que en la de los niños, vamos a dar 2 centímetros como amplitud. Entonces pongo aquí un punto que recorro 2 centímetros. Y voy a subir en el hombro 2 centímetros también. Esto puede ser igual en todas las tallas. Y vamos a poner ahora aquí la línea del hombro. En esta ocasión voy a sacar a partir de aquí donde está la caída de hombro, hacia afuera, 5 centímetros. Pongo aquí un punto y voy a trazar aquí la nueva línea del hombro. Que tiene que pasar por esta que subí 2 centímetros. De esta manera. Y aquí vuelvo a trazar ya el escote. Nada más lo voy a redondear y este escote me llega hasta acá. Aquí en la sisa voy a bajar aquí 5 centímetros. Y también voy a sacar 5 centímetros. Pongo aquí una marca. Esta medida la tengo que escuadrar hacia abajo. Apoyo bien la regla en la línea del bajo. Y que me llegue al punto en donde voy a escuadrar. Y ahora vamos a trazar la sisa que viene hasta acá y hasta acá. Vamos a darle una forma un poco curva. Esta la puedes hacer a mano o la puedes hacer con regla. Listo. Y en esta parte de aquí vamos a crecer hacia afuera 4 centímetros. Entonces esta misma línea aquí la voy a prolongar un poco. Y voy a poner aquí una marca de 4 centímetros. Tengo que unir esta marca a este punto por aquí con una línea recta. Ya para evitar que se cuelgue voy a subir un centímetro y medio que pongo aquí una marca. Y esta la tengo que unir al centro con una línea semicurva. Así ya me queda el primero. Esta es la parte de la espalda de esta bata de baño que está en una talla mediana para una estatura de 1 metro 80. Si ocupas ajustar las medidas utiliza la regla de 3. Con eso podemos sacar todo lo que tú quieras. Ahora vamos a hacer el trazo del delantero. Igual que hicimos para hacer la bata de los niños vamos a calcar este trazo. Para hacer la parte del frente. Puedes poner un papel transparente. Para este trazo, mira, voy a calcar aquí la línea del bajo. Lo voy a hacer ahora en otro color para que lo notes. La línea del costado también. En la sisa vamos a meter aquí un centímetro adentro la sisa. Esta también siempre va a ser un centímetro. Esta no tiene ninguna modificación. Y aquí vamos a venir haciendo la sisa que nos tiene que llegar a este punto y a este. Porque la del frente es un poquito más profunda que la de atrás. Pero muy ligero, mira. Así nada más. Calcamos también la línea del hombro. Y nada más. Ahora, a partir de donde me queda en la parte de abajo, en esta línea, ponemos aquí una marca. Vamos a aumentar 10 centímetros. Esto ya me queda en la misma proporción que la bata que hice de talla 4 para los niños. En la línea de la cintura, que se nota aquí abajo, también voy a marcar aquí un aumento de 10 centímetros. Y ahora, vamos a necesitar la medida del escote. Este escote que tengo aquí en la parte de atrás, lo vamos a medir así. Así con la cinta paradita, o la cinta al canto. Vamos a medir. Yo aquí de medida de escote, tengo 12 centímetros y medio. Entonces, a estos 12.5 le tenemos que sumar más .5. Voy a marcar entonces un escote de 13 centímetros. Siempre tenemos que sumar medio centímetro a la medida que te dé. Para crecerlo, aquí voy a poner una línea. La puedes poner aquí escuadra. En donde mismo que me llegue el escote, mira. Esta sube. Y aquí voy a marcar ahora 13.5. Y vamos a determinar lo ancho que queremos que nos quede esta solapa. Ahora, aquí vamos a escuadrar esta medida. Yo aquí quiero que de ancho me quede de 14 centímetros. Entonces, aquí voy a marcar 14 centímetros. Y vamos a unir ahora con una línea curva, este punto con este y con una línea recta de aquí a la parte de abajo. Y listo. Así de sencillo ya me queda. Este es el trazo del delantero de esta bata. Que ahora lo estamos haciendo a escala para que lo veas todo completo. Esta es la bata de la talla mediana que mide 1.80 de estatura. Ya que tengo hecho el delantero, también en el otro de los niños hicimos una vista. Esta quedó muy bonita porque a la hora de voltear la bata, de que se abre la solapa, se veía un terminado mucho muy bonito. Entonces, para hacer esta vista de la línea que tengo yo aquí en el centro, que se notó aquí, voy a marcar hacia el costado 5 centímetros. Estos siempre van a ser 5 centímetros. Entonces, ponemos aquí la cinta, marco 5 centímetros. Esta vista puede venir hacia el hombro o también puede venir hacia el escote nada más. Que nada más nos quede cubierta esta parte. Esto es a tu gusto. En la bata que hice, la amarilla, viene la vista hasta el hombro, pero también la podemos dejar aquí hasta el escote. Si decides dejarla hacia el escote, entonces vamos a juntar este punto con este, con una línea semicurva. Si tu bata ya está muy larga, entonces hasta la línea de cintura la podemos hacer con una línea recta, marcando los mismos 5 centímetros. Aquí en la cintura pongo aquí otra marca, 5 centímetros. Y vamos a unir con una línea recta esta parte de aquí. Esta la voy a dejar punteada nada más porque va a ser la vista. Y con una línea semicurva de aquí a aquí. Acomodamos la regla a que te quede con una forma más bonita. Y la vamos a continuar. Listo. Y esta parte de aquí va a ser la vista para esta bata. Ahora ya nada más nos va a faltar hacer el trazo de la manga. Para hacer la manga, igual que hacemos siempre, vamos a tomar la medida del contorno de la sisa, tanto de adelante como el de atrás y lo vamos a sumar. También pongo la cinta que me quede así paradita. Y voy siguiendo toda la misma línea que tengo aquí de la sisa para tomar la medida. La sisa del delantero me mide aquí 31 centímetros. Y la sisa de la espalda, esta mide 30.5. Siempre mide un poquito menos por el centímetro que vamos a meter la de adelante. Pero esto hace que nos quede mucho muy cómoda. Entonces vamos a hacer la suma de las dos. Y nos va a dar un total de 61.5. Y esto también lo vamos a dividir entre dos. Y nos da un total de 30.7. Esta es la medida que vamos a necesitar para la manga. Siempre para hacer el trazo de la manga, vamos a necesitar hacerla en doblez de papel. Y la línea que me queda aquí en el doblez va a ser el centro de la manga. Entonces vamos a apoyar aquí la escuadra y vamos a trazar aquí una línea. De esta línea para abajo vamos a marcar un sexto de la medida de pecho. Aquí yo tengo de sexto 8.6. Ponemos aquí 8.6. Y trazamos otra línea. Ahora en estas vamos a poner la medida que nos dio la suma de las dos cizas entre dos. Que tengo aquí yo 30.7. Apoyamos nuestra cinta en el punto más alto. Y voy a apuntar aquí 30.7. Me llega hasta aquí. Ya que tengo aquí esa marca, ahora la voy a juntar con una línea a unir los dos puntos. Ahora tengo que poner tres marcas. Y vamos a poner esta medida que tengo aquí. De 30.7 la vamos a dividir entre cuatro. Y el resultado es 7.6. Entonces cada 7.6 vamos a poner una marca. Apoyamos aquí la cinta 7.6, 7.6 y 7.6. A que nos queden estas tres. En la primera vamos a marcar un centímetro hacia arriba. Este punto de aquí es el centro. Y en el centro también voy a marcar otro centímetro hacia arriba. Y en la última un centímetro hacia abajo. A que me queden así estos puntos. Ahora voy a unir un lado con un color, otro lado con el otro. Porque va a ser la ciza de la parte de atrás y la parte de adelante. A ver, primero vamos a hacer la parte de atrás en color rojo. Este tiene que tocar este primer punto, el segundo. Y va a bajar hasta acá. Y nos llega aquí. Ahora la ciza de la parte de adelante va a quedar en tono azul. Este tiene que tocar el primero, baja al centro, al otro y termina hasta acá. Y así tenemos la ciza de adelante y la de atrás. Ahora voy a marcar el largo de manga a partir de este punto. Me vengo aquí por el doblez de papel. Y voy a dar un largo de manga de 60 centímetros. Pongo aquí nada más una marca. Y este punto también lo voy a escuadrar. En esta línea vamos a dar la medida de puño. Ya sea que lo midas o que lo saques en proporción. Yo lo saqué en proporción y voy a dar aquí un puño de 25 centímetros. Ponemos también aquí un punto. Y ahora vamos a unir este punto con este otro. Y lo vamos a hacer así. En esta línea que quedó aquí abajo vamos a marcar un centímetro. Bueno, esto es para la hora que doblo la manga evitar que me quede aquí más subida. Este punto lo voy a unir aquí con una línea semicurva hacia el centro. Y aquí ya me quedó hecho. Este es el trazo de la manga. Y ahora ya vamos a recortar los trazos. Primero voy a recortar este que es el de la manga. Para recortar la copa de la manga, primero voy a recortar por la línea roja. Esta es la parte de atrás de la manga. Ahora vamos a abrir esta manga y vamos a recortar por la línea azul que es la parte de adelante de esta manga. Listo, así ya me queda. Este es el trazo de la manga. Y antes de recortar vamos a marcar hilo de tela y vamos a marcar costura. En donde me quedó aquí el doblez del papel, este va a ser hilo de tela. Entonces aquí en esta línea voy a marcar aquí la línea y este será hilo de tela. Quedan muy cómodas todas las prendas cuando las cortamos al hilo de tela. Entonces no se te olvide siempre marcarlo. Para recortar en esta parte de arriba que es la copa de la manga, esta la vamos a recortar al ras. En los costados voy a dejar un centímetro como costura y en la parte del puño dejaremos tres centímetros como costura. Ahora vamos a ver con la espalda. Este se va a cortar aquí en doblez de tela. Ahora, estas tres cruces significan que tengo que tener la tela doble. El escote aquí también se va a recortar al ras. En el hombro vamos a dejar un centímetro como costura. En la sisa también al ras. El costado un centímetro como costura. Y en el dobladillo puedes dejar también tres centímetros como costura para que te quede igual que la manga. O puedes dejar solamente un centímetro. Y vamos a recortar ya este trazo de la espalda y ya nos quedó terminado. Ahora vamos a ver con el delantero. Primero vamos a marcar hilo de tela. Esto. Para esto, mira, voy a escuadrar. Pongo aquí la escuadra que me quede bien al ras. Y aquí voy a marcar una línea que esta será hilo de tela. Como costuras, aquí en la parte del frente vamos a dejar un centímetro. Donde se unen aquí estas dos partes de la solapa también vamos a dejar un centímetro. Esta parte va a quedarnos al ras porque esta es la parte del cuello que se va a unir a la espalda. En el hombro también voy a dejar un centímetro como costura. En la sisa, esta también la voy a recortar al ras. En el costado, un centímetro como costura. Y en el bajo también dejaré tres centímetros como costura. Antes de que yo corte el delantero, tengo que calcar esta parte que es la vista. Entonces aquí voy a poner yo un papel. Y vamos a calcar la línea que hicimos aquí de la vista. Que es esta línea punteada que viene de aquí a aquí y hasta acá. Listo, aquí ya me queda calcado. Este va a ser el molde de la vista. En esta vista también voy a dejar aquí un centímetro como costura igual que en la prenda. En la parte de abajo tres igual que la prenda. Y en los lados un centímetro. Esta vista también tenemos que marcar hilo de tela. Igual, apoyo aquí la regla. Y vamos a marcar una línea. Esta línea va a ser el hilo de tela. Listo, ahora sí ya los podemos recortar. Listo, mira, así de sencillo ya tenemos el trazo completo para hacer la bata. Este que es el delantero. Listo, esta pieza que es la vista que viene igual que esta. Esta parte que es la espalda. Que te acuerdo que a la hora de coser. Este es el que se va a juntar con el escote de aquí. Para hacernos esta solapa tan bonita. Y también aquí ya tengo listo. Este es el trazo de la manga. Bueno, pues ya con estos vas a poder hacer los trazos en la talla que tú quieras, en la medida que tú quieres. Simplemente vas a utilizar la regla de tres y puedes sacar todas las tallas. Bueno, pues esto ha sido todo. Yo espero que te guste mucho. Que te sirva mucho. Que practiques mucho. Y yo te espero aquí la próxima para seguir descubriendo juntos. ¿Qué hará hoy? Adiós.